¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a otro jueves de Sin Prisioneros. Recordad que en esta sección vosotros sois los que me proponéis los ataques, ¿vale? Para ello lo único que tenéis que hacer es en Twitter, tenéis mi Twitter en la descripción de este vídeo. Ahí tenéis que decirme con el hashtag Sin Prisioneros qué ejército queréis que utilice, ¿vale? Me decís al de agranda, al de apeke, tropas, hechizos, en fin, todo. Y yo, bueno, pues cada semana elijo algo que me parezca más original, más gracioso, más divertido, lo que sea, suponga un reto. En fin, pues no sé tampoco, elijo el que me da la gana, ¿no? Entonces, para esta semana lo que vamos a hacer es el ataque que nos propone José Ortega Alcalá, que dice a ver quién llega más lejos sin castillo del clan y hechizos. Dos rabias y dos congelaciones, cada una por cada lado. Bueno, pues sí, básicamente que uno, en soltar uno de los héroes por un lado, otro de los héroes por otro, el rey bárbaro lleva detrás bárbaros, la reina arquera lleva detrás arqueras. Bueno, como contando el castillo del clan tengo 275 espacios, al final lo que he decidido es darle ventaja a los bárbaros, ¿vale? Los bárbaros van con 5 unidades más porque son nivel 6 y las argras son nivel 7, entonces me ha parecido lo justo, ¿vale? Llevo eso en los campamentos y en el castillo del clan llevo 35 arqueritas. Bien, dos héroes despiertos y lo que no he hecho caso ha sido los hechizos porque básicamente son los que tenía hechos de 5 hechizos de rayo que, bueno, tampoco vienen mal porque como estamos atacando con unidades así pequeñitas, bárbaros y arqueras, pues para quitar un mortero por el lado de las arqueras, otro mortero por el lado de los bárbaros y el otro rayo pues está ahí un poco para si sale el castillo del clan o algo similar, ¿no? Entonces, bien, 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 no sé muy bien cómo plantear el ataque, si atacar primero por un lado con los bárbaros y luego por otro lado con las arqueras o si hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que mejor primero unos y luego otros y así luego vemos el porcentaje que ha hecho uno y el porcentaje que ha hecho otro, ¿vale? Entonces, eso me obliga a tener que hacer, pues, buscar una aldea que sea simétrica, ¿vale? Bueno, una con Eros 40 mejor que no, pero una aldea que sea simétrica, que sea exactamente igual por ambos lados para que yo, por un lado entre con los bárbaros, por otro lado entre con las arqueras y, bueno, pues, a ver qué pasa. Es un poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, entonces, a ver, estas aldeas no me gustan, no tienen... Hay que buscar alguna aldea donde podamos ver algo un poco gracioso o divertido, ¿vale? Aunque yo suponga buscar un poquito más de la cuenta. O sea, tiene que ser, ya os digo, exactamente igual por ambos lados, no vayamos a liarla. Y, bien, a ver, esta... No, es que... Es que no me acaban de gustar, o sea... Estoy pensando que se van... ¡Hala, tú, pedazo de botín, ¿no? Le damos a esta. Le damos a esta. Yo creo que es más o menos simétrica, ¿no? Bueno, tendríamos por este lado pueden entrar unos y por este otro lado pueden entrar los otros, ¿vale? Entonces, mataría un mortero del lado de los bárbaros, por ejemplo, otro mortero del lado de las arqueras y que pase lo que tenga que pasar. Sí, yo creo que esta va a ser la mejor opción. Vale, pues venga, vamos al lío. Bueno, primero, lo primero de todo, vamos a cargarnos los dos morteros. ¿Vale? Y entonces, empezamos, si os parece, vamos a empezar con los barbaritos, ¿vale? Entonces, vamos a esperar aquí a la reina. Eso es, ahí, que se entretenga ahí con unos pocos bárbaros y venga. Los bárbaros ya que vengan a saco por este lado, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser... ¿Cómo va mi rey de vida? Vale, todavía tiene muchísima vida, con lo cual, vale. Hay tiempo... ¡Hala, tú, la de bárbaros que han reventado ahí al lado de mi rey bárbaro! ¡Te cagas! Vale, pues venga, nada, suelto por ahí más bárbaros y nada, por ahí los últimos que faltan. Y a ver qué porcentaje hacen. Bueno, están ya bastante tocados, ¿eh? Todos los barbaritos, todo hay que decirlo. A ver si se cargan esa torre de arqueras. Vale, el 17% es lo que han hecho los bárbaros. Nada, ya está. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué esperas? ¿Qué? ¿Quedan ahí unos supervivientes? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, pueden hacer el altar. A ver si les da tiempo. A ver si les da tiempo. No, no van a poder con el altar. Bueno, ha salido el castillo del clan y son magos. Con lo cual... Bueno, esto va a ser un problema. Voy a soltar el hechizo de rayo, que esto es para lo que lo había traído. Pero con ese hechizo no van a morir. Me temo. Con lo cual, bueno, pues eso va a ser un pequeño escollo que van a tener que superar las arqueras. Pero bueno, no les queda otra. También las arqueras están a un nivel mayor, ¿eh? O sea que... Que bueno, quiero decir que sí. Que las arqueras aquí parten en desventaja. Pero bueno, que tampoco vamos a montar un drama por eso. Voy a ir comprobando de todas formas si por aquí hay alguna trampa. No, vale. Bueno, los bárbaros han hecho un 19%, ¿eh? Que eso es lo que importa ahora. Pues venga, a ver que las arqueras vayan matando a estos. Vale, no me queda aquí más remedio que hacerlo así. Con lo cual, bueno, pues las arqueras ahí están un poco en desventaja. Lo que decía, pero vale. Venga, ya está todo esto listo. Entonces, vamos con las arqueritas por este lado, ¿vale? Ahí están. Y luego me queda todavía el castillo del clan, que lo puedo soltar por aquí. Y puedo soltar también por aquí, donde sale el castillo del clan. Suelto también a la reina arquera para que las apoye. Y venga. Vamos bonitas. ¡Ida avanzando! ¡Ida avanzando! Sin duda, la verdad es que van a ganar las arqueras ya, o sea, seguro, prácticamente. Me queda ahí todavía la reina, que la está disparando el cañón. Pero bueno, el cañón más o menos ahí está medio controlado. Y ahora lo único es que la reina tiene que abrir la muralla por ahí. No sé si voy a ser capaz de ganar la partida, porque las arqueras estas que van a romper por aquí las va a matar. Buah, las achicharra enseguida la torre de magos. Pero confiamos en la reina. Bueno, la verdad es que no hay color, ¿eh? Entre rey bárbaro y reina arquera no hay color. Venga, vamos a hacerla invisible. A ver si es capaz... Oye, tú, que todavía gano, ¿eh? Que todavía gano. A ver si... Vamos, date prisa, date prisa, date prisa. ¡No! 49% en serio, tío. En serio. Ha sido culpa de los bárbaros de no romper ese maldito altar, que se ha quedado ahí a punto. Bueno. Bueno, es complicado. Haciendo un ataque así tan poco planificado, en el que tenga que ir la mitad del ejército por un lado y la mitad por otro, es complicado ganar la partida. Pero bueno, lo que no me puedo quejar es del pedazo de botín que me estoy llevando de 445.000 de oro y 300.000 de elixir rosado, que la verdad es que vienen bastante bien. Y una pena no ser capaz de ganar la partida. La verdad es que, hecho bien el ataque, sí que se ganaba de sobra y además se podíamos robar todavía muchísimo más. Pero bueno. Bueno, pues si ha hecho un 49%, los bárbaros habían hecho un 19%, significa que las arqueras han hecho un 30%, con lo cual las mujeres son vencedoras, una vez más, de estas competiciones que organizamos. Pero bueno, realmente es normal que pase esto. Primero, a ver, primero, están a más nivel, los bárbaros todavía no los tengo a nivel 7, pero sobre todo tienen la ventaja de disparar a distancia. Cuando los bárbaros han acabado de romper todo lo que tenían fuera, se han puesto a romper la muralla y mientras tanto las arqueras podían estar, o estaban, más bien, rompiendo los edificios que están detrás de la muralla. Con lo cual, bueno, pues sí, son vencedoras, pero bueno, es algo que ya sabíamos de antemano. Es muy complicado realmente ponerlos a competir, a no ser que estemos en una aldea que no tenga muros. Pero bueno. En fin, que ha sido divertido. Una pena haber perdido, la verdad, pero la verdad es que haciendo estos vídeos chorros me estoy dejando al final un montón de trofeos, pero bueno, da igual porque he robado un montón y solo por eso merece la pena. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para el próximo jueves podéis dejarme en mi Twitter con el hashtag sinprisioneros vuestras propuestas de ataque y ya os digo que la que me parezca más divertida, más original, será la que salga la semana que viene. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.